Sí, específicamente, esta semana en particular es muy especial porque la provincia de Córdoba, como muchos estados provinciales y nacionales, se suman a una movida a nivel internacional que tiene que ver con la prevención del consumo de sustancias, problemática de sustancias y el tráfico de drogas. Específicamente en esta semana, en la semana que va del 24, es decir, que inicia hoy hasta el 30 de junio, le llamamos la, o se denomina la Semana Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas. Cada año, este es el séptimo año, a nivel internacional se establece una semana específica para poner en agenda y visibilizar el trabajo que muchas instituciones del orden de lo estatal y del orden de lo privado venimos desarrollando. Mucho trabajo, mucho compromiso y que es un trabajo silencioso y que quizás no es visualizable para el ojo común, digamos, de la gente. Sin lugar a dudas. Es una problemática que atraviesa a todas las comunidades, a una buena parte de la vida de una persona, a todas las clases sociales, pero que también de algún modo es invisibilizada porque, digo, suele no ponerse en agenda, más allá de que muchos medios de comunicación, muchas instituciones trabajen con esto, hagan un trabajo casi sistemático con esto, hay una gran parte de la sociedad que, de manera consciente o inconsciente, hace como que esto no existe y en realidad nos atraviesa a todos, a todas, e insisto, a todas las clases sociales y a todas las edades. En esta semana en particular nos desafía a pensar qué papel cumplimos nosotros dentro de esta problemática porque cada año la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de Córdoba elige un lema para trabajar. El lema de este año es tu rol hace la diferencia, promove salud. Es decir, que nos desafía que cada uno de los ciudadanos nos repensemos acerca de cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel ante esta problemática. La tengamos en casa o no la tengamos en casa. La tengamos instalada en nuestro círculo, en nuestro contexto o bien en nuestra comunidad. Sabemos que ninguno estamos exentos de sufrir esta problemática y que alguien, conocido o no, esté padeciendo de esta situación. Ana, en años anteriores se han hecho distintas acciones, distintas intervenciones, por ahí hasta concurso o plasmar a través de un dibujo lo que significaba esta semana de prevención. Este año puntualmente, ¿cuál es el trabajo que se va a realizar? Este año nosotros, desde la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Educación, junto con el equipo de profesionales, quisimos hacer un trabajo de prevención mirando específicamente en una anticipación a que la problemática esté ya instalada. Por nuestra experiencia, de acuerdo a lo que venimos trabajando, vienen los profesionales trabajando desde hace mucho tiempo y desde este tiempo que estoy yo en la secretaria, podemos advertir que los casos de consumo problemáticos de sustancias comienzan a darse a muy temprana edad. Entonces, este año hemos querido hacer un trabajo que impacte básicamente en la escolaridad primaria. Por eso hemos decidido hacer un trabajo con las escuelas. Las escuelas primarias de la ciudad se les ha entregado una guía de trabajo, si bien cada institución es autónoma, de acuerdo a su lema, de acuerdo a su forma de trabajo, quiero insistir en esto, tienen absoluta libertad para hacerlo, autonomía para hacerlo, pero hemos querido que el tema se instale por lo menos en los quintos y sextos grados. Y vamos a terminar, a culminar este trabajo con un encuentro con todos los sextos grados de la villa que va a suceder o que va a caer el día, el próximo 3 de julio. Ana, este trabajo que van a hacer con los establecimientos educativos, ¿tiene que ver con algo de que ustedes puedan después analizar ese trabajo, tomar datos de cuán comprometidos o cómo está la problemática en la ciudad? Sin lugar a dudas, cuando uno pone en diálogo, pone, visibiliza una problemática que muchas veces no se habla, uno puede recabar datos. No pretendemos hacer esto de la escolaridad primaria, pero sí ponerlo en discusión al tema, a muy temprana edad. Reunimos solo a los sextos grados, no a los quintos grados. En el caso de la escuela secundaria, hemos decidido recurrir no a los equipos directivos y docentes, sino que sean los propios estudiantes los que generen una propuesta diferente. Y en ese sentido, hemos acudido a los representantes de cada institución que conforman el Consejo Joven. A través de ellos, hemos canalizado y le hemos dado absoluta libertad para que hacia el interior de cada una de sus instituciones puedan repensar qué actividad proponer. Lo hicimos básicamente pensando en que puedan trabajar también con los más jóvenes, con los alumnos o con los estudiantes de primero, segundo y tercer año. A ver, no estamos dejando afuera a los demás, ¿no? Es decir, esto no significa que no pensemos que podemos trabajar con otras franjas etarias, pero sí hemos puesto la mirada este año en esa franja etaria que nos preocupa mucho, que hay que fortalecerla y que hay que trabajar. Gracias.